Estás acabado. No, por favor. Antes que nada te voy a contar una cosa. ¿El qué? La operación Paul Bunyan. ¿Qué es eso? Una operación militar que activó Estados Unidos para talar un árbol. ¿Qué? Pues mira, en 1976 en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte fueron mandados dos oficiales de Estados Unidos a la zona desmilitarizada a podar un árbol. Básicamente porque les tapaba la visión. ¿Y qué pasó? Pues que los norcoreanos se cargaron a los dos oficiales simplemente por intentar podar el árbol. ¿Qué dices? ¿Y cómo respondieron? Pues que tres días más tarde, en una demostración de fuerza, los estadounidenses se presentaron en el árbol con ocho ingenieros militares para talar el árbol. ¿Qué me dices? No, y espérate que viene lo mejor, porque estos militares fueron escoltados por casi 100 soldados, 23 vehículos terrestres, un tanque M728, dos camiones llenos de fusiles y lanzagranadas, 20 helicópteros militares, 7 helicópteros Cobra, un bombardero B-52, varios cazas F-4, F-5 y F-86. Y para colmo el portaaviones Midway lo estacionaron cerca de la costa, y al final no solo decidieron podar el árbol, sino talarlo. ¿Y todo esto para talar un árbol? Todo esto para talar un árbol. La leche. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Pues porque es la típica historia que tienes que conocer antes de morir. Pues tienes razón, ya puedo morir tranquilo. No, mejor no, que si no me banean el vídeo. Ah, joder, ya me había hecho la idea.